Si no has cambiado tu idea de ser homosexual, tú no tienes nada que hacer aquí. Vete. Audifaz, ya deja de gritar. Escucha a tu hijo. Vine porque mi mamá me lo pidió. Pues te hubieras ahorrado el viaje. Esta casa va a seguir cerrada si sigues con esas desviaciones. Estoy tan decepcionado de ti. Creí que me amabas sin condiciones, pero no. Estás peor que nunca. Estoy harto de que seas un amargado cerrado, Audifaz. ¡Cállate! Tú ya no eres mi hijo. ¡Lárgate, desviado! ¡No vas a lastimar a mi Aris! Rebasamos todos los límites, Audifaz. Nunca habías golpeado a tu hijo. ¡Ni tú a mí, amabona! ¡Ni tú a mí! ¡Ya! ¡No, no puede ser! ¡No reaccionas! Tú no ves. Teníamos muchos problemas. Necesitábamos dinero, pero a pesar de todo eso, éramos una familia unida. Ahora ya perdimos todo. Perdimos lo único que teníamos. Nosotros, Audifaz, nosotros. Lo peor, si sigues con ese odio, se va a convertir en una zanja y ya no vamos a poder salir de ahí. Pues lamento mucho. Lamento que hayamos tenido que llegar a los golpes, pero yo no voy a retractar de lo que pienso. ¡No me voy a retractar de lo que pienso! Esa zanja no se hizo por mí. Se hizo porque Aristóteles decidió vivir contra el orden natural. Y cuando se rompe lo establecido por el supremo creador, eso fractura las cosas. Espero que cuando regrese, ese adolescente ya no esté en mi casa. ¡No! Perdón, mano. Perdóname, por favor. Y pues estaba super furioso y me pegó. Ari, tu mentira ya se salió de control. Chan sí tiene razón. O sea, es que se pelearon horrible. Y más porque mi mamá se puso, pues, de mi lado. Te lo dije, Ari, te lo dije. Ya es mejor que digas la verdad, que no eres gay. ¿Por qué insistes? No, todavía no temo. Mi papá no ha reflexionado en lo mínimo. Al contrario, está más intolerante que nunca. Fue bueno que tu mamá te defendiera. Que no se deje de tu papá. Pero es que ella también ya está sufriendo mucho. Estás haciendo algo con una muy buena intención, Ari, pero ¿no crees que está causando muchos problemas? Órale, cómele. No has comido nada. Neta, Arilla. Si no lo eres, ya no sigas con esto. Yo no quiero que te lastimen. Yo le pegué a mi hijo y Amapola me pegó a mí. Estamos en un punto sin retorno. Es como si las cosas no fueran a tener solución. Todo tiene solución, Abifaz. Siempre habrá alguna luz, o sea, donde podamos voltear. Gracias por apoyarme ahí. Por nunca dejarme solo. Ahora, tú te has vuelto mi luz. ¿Y sabes? Que la luz no absuelve ni condena. ¿Sabes que no solo venías a leer? Y sabíamos que algo se había roto entre nosotros. Algo mucho más allá del tema de David. Y volverlo unir va a estar muy difícil. ¿Qué onda, primo? Este, mi tía hizo pan y man del que se creó por ustedes, ¿se acuerdan? ¿No quieren? Gracias, primo. No, no tengo hambre. Yo tampoco, Ari. Pero si quieres, te acompañamos a la mesa. Perdón, creo que interrumpí algo, ¿verdad? Bueno, yo me voy a ir a comer uno a la cocina. Por favor, no malinterprete las cosas. ¡No estoy malinterpretando nada! Hace meses que Abifaz no me acaricia ni me ve como lo estaba haciendo contigo. ¿Tú crees que soy tonta? Pero no. Me doy cuenta perfecto de lo que estás sintiendo. Abifaz ha estado fugando por semanas. Se ha alejado de su familia. No solo por la palabra, sino por ti. Yo venía a buscarte para hablar de nuestro hijo. De los errores que estamos cometiendo. Pero no tiene caso. Perdón, Abapula. Perdón. Empezaste con una buena intención. Pero te convertiste en lo que siempre criticaste. Ahora eres un padre autoritario. Un hombre infiel al pilar de tu vida. Tu familia. Ya no eres el hombre del que enamoré. Blanca, tengo tantas cosas en la cabeza que se me fue. ¿Qué? Eugenio, esto no puede volver a pasar. Nos pudimos haber muertos todos. Yo abro. Yo voy a abrir las ventanas de los cuartos. Polita, Polita, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, Polita, no llores. No, ya se me quitó el hambre. ¿Qué te pasa, Julio? ¿Por qué? Porque Temo le tocó. Si no te duermes, mañana vas a tener cara de chango. Es que estaba pensando en nosotros. Cuando nos llevábamos de pelos, éramos indestructibles. Todo va a estar bien, Temo. Julio tendrán que entender. Eres nuestro hermano. Y te amamos. Oye, Yari, ¿ya no te gusta? Ay, Lupita. Es complicado. Tampoco es como que apague lo que siento por él en la noche o en la mañana. Tengo que aceptar que... que a él yo no le gusto. ¿No quieres ni así de chance? Vamos a cambiar de tema, ¿no? Y a usted, señorita López, ¿cómo le va? ¿Julio anda perfumando el cuarto? ¿Qué pasó? No. Estoy medio triste porque Dave no fue a la escuela. Y lo extraño. Cada vez se quiere más. Siempre haz lo que te diga el corazón. Ari me enseñó que el corazón nunca se equivoca. Nunca. Oye, Pancho. Ni idea. Solo sé que salió. ¿Y si tiene novia? No, ¿cómo crees? No, no, no. Ya no se hubiera dicho algo. ¿Qué es lo que tengo que ver, Pancho? Lo difás. Me quiero divorciar. Vine porque necesito un consejo. No, no, no. Gracias por ver el video.